Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy estoy muy contenta porque como pudieron ver vamos a estar probando una marca que chicos Oh my god, fue una de las primeras marcas que yo empecé a utilizar cuando empecé a hacer esto de YouTube Y estoy súper contenta de que me hayan enviado productos Y es una cajota grandota, quiero ver las cositas que me estuvieron enviando Pero me pone un poquito sentimental por lo que les digo que fue de la primera marca que utilicé para maquillarme Y yo solía comprar esta marca en Ross, así que estoy súper contenta Y yo solía comprarlo en Ross porque es una marca que es bastante buena Y lo mejor de todo es que es súper barato, tiene todas las P Espero que hoy en día no hayan cambiado las fórmulas y que todo siga siendo igual Pero eso por supuesto lo vamos a estar averiguando juntos el día de hoy Así que antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Botoxi que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y como les dije chicos, al principio esta es una marca que aprecio muchísimo Por lo que fue la primera marca que empecé a utilizar cuando hice esto de YouTube Con lo que podía comprarme en Ross Así que cuando ellos se comunicaron conmigo, yo súper emocionada, súper contenta Y les dije por supuesto que sí No estoy muy segura si anteriormente me han enviado Creo que sí, creo que sí, pero me enviaron como que poquitas cosas nada más Pero el día de hoy tenemos esta súper hiper cajota de puros productos de Castle Essence Siento que es una marca que puede que lo conozcas o puedes que no lo conozcas Como tal no hay una tienda fiscal, por lo menos aquí, en donde tú lo puedes comprar Lo puedes comprar en Ross, como te digo, que siempre tienen paletas súper bonitas de ellos Pero así como tal una tienda no he visto Esta marca, no sé, se me hace muy parecida a la de VH Cosmetics Son muy parecidas por alguna razón, no sé, siempre como los confundo Pero como les digo, este se llama Castle Essence Y es una marca que vende maquillaje súper económico Que lo puedes comprar por supuesto en su página si no lo encuentras en Ross Y vamos a ver por acá qué nos estuvieron enviando Oh my God chicos Miren todas estas cositas que nos estuvieron enviando en esta súper cajota Y como pueden ver chicos, yo no cargo nada en el rostro Solamente tengo las cejas hechas porque creo que no me estuvieron enviando productos para las cejas Estuve viendo como el recibo de lo que me enviaron y tampoco me estuvieron enviando base Pero algo que sí estuve viendo es que me enviaron un primer Que es este que está aquí, que es el Castle Essence Beginning Face Primer El empaque está lindo, es bastante sencillo Solamente en la partecita de arriba dice Castle Essence Beginning Face Primer Y espero chicos que no esté súper desenfocada al principio del video Porque me acabo de dar cuenta que lo tenía manual en vez de tenerlo como que autofocus Ya lo estoy arreglando así que espero que no me hayan visto toda borrosa al principio Y así se ve esto cuando lo agarré sí se sentía un poquito pesado Y es porque este vidrio Ustedes saben que no soy muy amante de los frascos así de vidrio Porque llevarlo contigo es como un poquito fastidioso Por lo que esto pesa Pero me parece que se ve muy pero muy elegante Más elegante que cualquier otro face primer que he visto Para ser de esta marca y ser económico Se ve que le pusieron empeño en los empaques Viene con su respectivo pump Vamos a colocarnos un poquito de este primer Este primer está leyendo atrás en la cajita Que esto ayuda a disminuir la apariencia de los poros y de líneas Y que por supuesto va a hacer que tu maquillaje se vea flawless Bonito y perfecto durante todo el día Y el momento que me lo coloco se siente tan suavecito chicos Oh my god Como mantequilla en el rostro Y algo que me gusta es que no tiene un tipo de olor Ni nada por el estilo Si miro mucho por acá es porque tengo mi espejito ahí Se siente divino en el rostro Déjenme ver si disminuyó un poquito mis poros Lo disminuyó un poco No tanto como el de Benefit Pero sí lo disminuyó bastante bien Y ellos no tienen ni base ni correctores creo Sí tienen como una paleta de correctores Pero no veo que me lo hayan enviado Entonces voy a pasar a colocarme lo que es la base y el corrector Y ahorita regreso con ustedes Y ya aquí de regreso con la base y el corrector Vamos a pasar a dar un poco de dimensión al rostro Y para eso tenemos por acá dos paletas Este dice que es el Blush and Bronzer Palette Y por acá tenemos este que se llama Sleek Seal Houted Palette Y dice que trae Highlight, Contour and Blush Shade Voy a pasar a mostrarles este porque este miren como se ve Que me gustaría utilizarlo pero veo que no tiene iluminador Sino solamente bronzer y blush Así se ve, está súper bonita y grandota Y al abrirlo se ve algo así Aquí solamente dice blush and bronzer palette Pero estoy viendo que también tiene iluminadores Así que voy a pasar a utilizar esta paleta Y esta no la voy a estar abriendo Porque si se quedan hasta el final del video Le voy a estar regalando algunas cositas Así que quédense hasta el final del video Para que vean los pasos que tienen que seguir Para ganarse las cositas que le voy a estar regalando en este videito Vamos a pasar a utilizar de contorno esta tonalidad Que viéndola así se ve bastante, bastante frío Y ustedes saben que me encanta cuando los contornos son fríos Pero vamos a ver Ok, así se ve puesto El contorno se ve súper, súper limpio Como la raya perfecta ahí Y la tonalidad pueden ver que si es una tonalidad fría Pero a la misma vez tiene un ting de cálido Pero como es más frío me encanta Porque como siempre les he dicho Los contornos mientras más frío sean Son mejores porque esos van a hacer que el rostro Si se te vea más perfiladito Cuando son más cálidos son mejores Como para utilizarlos como bronceador Para darle un poquito de color al rostro Pero este pueden ver la diferencia De un lado con el otro Que este lado se ve como más perfilado que este Entonces me gustó el contorno Wow Ya tenemos lo que es el contorno Pero vamos ahora a broncear un poquito el rostro Utilizando esta tonalidad Que como pueden ver tiene tres tonalidades Y tiene un poco de shimmer Entonces este lo podemos utilizar más como un bronzer No tanto para dar dimensión al rostro Como pueden ver me dio ese poquitito de brillo en el rostro Ustedes saben no me encanta utilizar bronceadores Que den brillo Pero como debajo ya teníamos un contorno Que tenga un brillito No se ve nada mal Pero si me dan un bronceador que tenga totalmente brillo Para colocármelo Como contorno no me gusta mucho Ahora vamos a pasar a colocarnos un poquito de rubor Voy a estar utilizando Voy a utilizar este Porque me gustan más las tonalidades A los durazno Más que los rosaditos Lo único malo es que este tiene un poquito de brillo también Pero bueno vamos a utilizarlo Bastante pigmentado Los rubores no me gusta tan pigmentado Porque luego parezco un payasito Quiten el exceso en el momento de colocarlo Voy a tratar de difuminar esto un poquito Para no verme tan coloreteada Vamos a pasar al iluminador De iluminador tenemos estos dos Vamos a estar utilizando los dos Uno de cada lado Porque este miren como es Es un trío Y me intriga ver como se ve en el momento de colocarlo Y este como pueden ver es de esos normalitos Que por supuesto también tenemos que ver Como se ve en el momento de colocarlo Así que con mi brochita limpia Vamos a colocar el que tiene las tres tonalidades Oh wow Miren ahí Al principio me había asustado Cuando agarré el producto Porque si pueden ver Ahí está la brocha manchadita Y se ve que agarró más la tonalidad capecita Que las otras tonalidades Pero en el momento que uno lo coloca Miren lo lindo que se ve Se me había olvidado de verdad chicos Lo bueno que son los productos de Coastal Essence Oh por Dios Vamos ahora de este lado del rostro Y del otro lado de la brochita A utilizar esta otra tonalidad Miren este Como se ve Wow Está súper Súper bonito También Como pueden ver Este es como doradito Y este es como más A lo perlado Creo que a este punto No necesito Decirles lo que opino De estos iluminadores Pero si me llegan a preguntar Por cuál de los dos me iría Creo que En definitivo Me iría por este Y a todas estas chicos Yo colocándome Lo que es el bronceador El iluminador Y todo eso Y olvidé totalmente Que tenía un kit De brochas Y miren Es totalmente Rosado Este es el Coastal Essence Prim rose Rose Y dice que trae 8 brochas Yo colocándome Ya la base Y todo eso Vamos a ver Las brochitas Que trae esta Yo creo que ellos Me conocieron bastante Bien para enviarme Esta colección Rosada Está demasiado Bello Miren Qué empaque Tan hermoso Chicos Wow No sabría decirles Cuánto cuesta Este kit de brochas Pero abajito De la cajita de información Les voy a dejar El link De las cosas Que estamos probando Si es que las llevo A encontrar Porque acuérdense Que esto ellos Me lo estuvieron enviando Pero si no Les dejo el link De la página Para que se pasen Por allá Y miren Esto se abre así Y lo puedes también Soltar si tú quieres Y dejar en tu mesita Esto me parece Súper ingenioso Siento que Puede que ocupe Más espacio Que los bolsitos Que son así Pero que viajes Con esto Y que puedas Colocar tus brochas Así Está excelente Y miren Oh my goodness Está súper Está súper Suavecita Este lo hubiese Podido utilizar Literal Para colocarme La base Aunque siento Que es un poquito Más densa Me gustaría Más para base Pero aquí Tenemos este Tenemos Por acá Este Que es para Colocar El polvito Debajo De los ojos Y yo ya me coloqué Todas estas cosas Chicos Y no utilicé Las brochas Wow Qué inteligente Soy Por eso a veces Me gusta Sentarme aquí A ir mostrándole Las cosas Y luego pasar A probarlo Pero a la misma vez Sé que muchas personas Dicen que se hace Muy largo el video Y no les gusta Entonces dije Saben que Vamos a ir sacando Y probando Entonces miren Ahora no probé Las brochitas Pero están Divinas Súper Súper suaves Por acá tenemos Este que hubiese sido Perfecto Para colocarnos El contorno Por acá tenemos Esta brochita Y esta es Para difuminar Este sí lo vamos A estar utilizando Para hacernos Los ojos Por acá tenemos Esta brochita Lengua de gato Este es Para colocar La base Y luego difuminarlo Llevo tiempo Sin utilizar Brochitas así Pero creo que Sería bueno Empezar a utilizarlo Y luego difuminarlo Con la esponjita Este tampoco Lo vamos a poder utilizar Tenemos por acá Esta otra brochita Que es una brochita Plana Que también vamos a estar Utilizando para los ojos Tenemos otra brochita Plana Chiquitita También para Utilizarlo ahorita Y por último Tenemos Esta brochita Que es angular Que es perfecta Para hacerse El delineado De los ojos O hacerse las cejas Este por lo general Como no tiene La brochita Por lo general Lo utilizo Para hacerme delineado Pero ustedes saben Que yo no soy mucho De utilizar delineado En crema Entonces No lo vamos a estar Utilizando Solamente vamos a estar Utilizando Estas tres brochitas Que vinieron Pero si me preguntan Si este kit de brochas Vale la pena Es un Sí 100% Primero Porque tenemos Lo que es la brocha Para colocar bases Tenemos dos La lengua de gato Y la kabuki Tenemos una brochita Para sellar el polvo O lo puedes Incluso utilizar Para el rubor Y como siempre les digo Las brochitas Ustedes lo pueden utilizar Como ustedes gusten No tiene que ser Precisamente como yo les diga Así que tomen eso en cuenta Y por acá tenemos Una brochita Para el contorno Tenemos por acá Una brochita Ya sea para cejas O para el delineador Tenemos por acá Brochitas para los ojos Parece que este kit Está súper Súper completo Y el color Chicos Ni se diga Y que venga con esto El forrito Wow Lo único que yo le agregaría A el kit Sería como una brochita Para el delineador Y fuese perfecto Para llevártelo contigo Para todos lados Pero bueno chicos Súper triste De no haber probado Las brochitas Como ustedes Siempre me pasan así Así que vamos a pasar A los ojos Y para los ojos Miren todas estas paletas Que me estuvieron enviando Chicos O sea Mirenlo Todo esto Me estuvieron enviando Por acá Me enviaron Paleta Que es magnética Y ustedes saben Que siempre que me llega Una paleta magnética Me emociono muchísimo No sé por qué Siento que es porque Como tal No tengo tantas paletas magnéticas Con tonalidades Que a mí me gusten Entonces Vamos a ver Por acá Las tonalidades Que tenemos Eso sí Estoy viendo Que esto está Muy pequeñito Y aquí hay bastantes tonalidades Creo que hubiese sido bueno Que me hubiesen enviado dos Pero bueno Vamos a ver Lo que tenemos por acá Ellos venden esto Por cierto Por separado Puedes comprar esto Y puedes comprar Las tonalidades Que tú desees Y vienen aquí Lo único malo De esto Es que por supuesto Las sombras traen su nombre En la partecita de atrás Pero cuando lo coloques aquí Pues no vas a saber El nombre De la sombra Pero voy a pasar rapidito A colocar Estas sombritas Sueltas de imán Y ahorita Paso a mostrarles Las tonalidades Y ya aquí de vuelta Chicos Y con las sombras Puestas por acá Y como pueden ver Aquí me sobró un espacio Pude haber colocado Otra sombra Que por cierto Sí me enviaron Pero es la misma Que tengo aquí Entonces no las quise poner No las quise abrir Pero esto se ve algo así Me di cuenta Que me enviaron rubor Pero ya estuvimos Utilizando rubor Y las tonalidades La verdad Me encantan Porque son tonalidades Muy yo Muy neutras Y tenemos este rojo Que le da el pop Esta sería la paleta Que yo estaría utilizando Porque no he utilizado Sombras que vengan Así de ellos En cambio Estas paletas Anteriormente Las he utilizado No todas No sé si Algunas sean Nuevas O siempre Las han tenido Pero por lo menos Yo ya tengo Esta paleta Que por cierto Lo tengo aquí A un lado Y la tengo todavía Imagínense Desde que empecé YouTube Porque fue una De mis primeras paletas Y pues obviamente No la quise tirar La tengo ahí Pero prácticamente Es esta Misma paletita Entonces no quiero Abrir estas Y probarla O a lo mejor Y podemos hacernos Un look De un lado Y del otro lado No Mmm ¿Saben qué? Voy a abrir esta Que me gustan Muchísimo Las tonalidades Y aparte Se parece bastante A una De Anastasia Entonces vamos a ver Si se parece o no Voy a abrir esta Y estas Las voy a estar colocando Aquí a un ladito Y ya como ustedes saben Tener la cámara De cerca Significa una sola cosa Y es que vamos a pasar A hacernos ya Los ojos Así que voy a pasar A sellarme Los ojos Y se acuerdan En el último video Que dije Tengo que comprarme Un paint pot De MAC Y resulta que Encontré el mío Siempre estuve buscando El mío Y yo como que Yo tengo uno ¿Dónde está? Y por fin lo encontré Eso sí Lleva tiempo ya Conmigo Pero vamos a pasar A utilizarlo Quiere decir Que me voy a ahorrar Ese dinerito Porque ya encontré El mío Voy a pasar A sellarme Todo el párpado Móvil Con el paint pot De MAC Que por cierto Ese es el nombre Que se le llama A esta cosita Pero el color De este paint pot Es el soft ochre Por si están interesados En saber cuál es El que yo estoy utilizando Pero tienen Por supuesto Otras tonalidades Así que vamos a empezar De este lado Del ojo Vamos a utilizar La tonalidad blanca Para sellar Todo el párpado Móvil Y por supuesto Voy a estar utilizando La brochita Que nos vino En el kit de brochas Vamos con una tonalidad De transición Y vamos a utilizar Esta tonalidad Que es una tonalidad Taupe Y con la misma brochita Simplemente La tonalidad blanca Vamos a utilizar Este como tono De transición Como pueden ver Tiene buen pigmento Esa tonalidad Para hacer una tonalidad Clarita Lo que sí les puedo decir Es que me está costando Un poco difuminarlo No es tan fácil Como otras Que he utilizado Menos mal Que quise probar Dos paletas Para que podamos ver La diferencia De uno con la otra Vamos ahora Con esta tonalidad Nuevamente Con la misma brochita Sin limpiarlo Y vamos a Colocar esa tonalidad Donde estuvimos colocando La primera sombra Vamos ahora A colocar La tonalidad Cafecita Y esa sí va a cambiar De brochita A una de puntita Esta es de Morphe La R41 Y como siempre Ya saben Dónde va Esa tonalidad Este lado Nos vamos a estar Haciendo un look Muy neutro Por lo que Las tonalidades Son bastante Bastantes neutras Voy a pasar Con la primera brochita Y voy a tratar De difuminar Los bordes De esta Aunque como les digo No está muy fácil De difuminarnos No se difumina Muy bien Que digamos Siento que se queda Ahí Miren Yo trato de difuminarlo Y difuminarlo Y no veo como Que se difumine Se queda Simplemente ahí Marcado Entonces tomen Eso en cuenta Entonces para este punto Estas paletas Estas sombras Así individuales No creo que sean De mis favoritas Y qué triste Porque yo es tan Ilusionada Que estaba Recordándome Cuando utilicé Las primeras paletas Cómo trabajaban Y al empezar Y utilizar esta Que no está trabajando Como me lo esperaba Es como que Con la brochita plana Vamos a pasar A colocar Esta tonalidad dorada Y bueno chicos Así me voy a dejar Este look Como pueden ver En la partecita de arriba Me estoy colocando Un poquito De brillito De glitter Y estoy utilizando La paleta de Kawaii Doll La tonalidad doradita Que está aquí Que me encanta Así que Me lo voy a estar dejando así Voy a hacerme Mi delinear ojos Pestadas postizas Y ahorita pasamos Del otro lado Del ojo Y ya para terminar chicos En el lagrimal Vamos a utilizar La misma tonalidad doradita Que utilizamos Porque me pareció Que está súper bonita Y ahora sí chicos Vamos a pasar Al otro lado del ojo Y vamos a estar utilizando Esta Que es la Reveal Row Y dice por acá Que tiene 20 sombras Y al sacarlo Del empaque Este se ve algo así Se ve súper bonito Me gustan Estos tipos de empaques Ustedes siempre saben Que me gustan bastante Son muy cómodos Ligeritos Al abrirlo Se ve algo así Como pueden ver Las paletas De Cosa Essence No tienen espejito Pero miren Qué lindas Estas tonalidades De esta paleta Por alguna razón Pensé que se parecía A una de Anastasia Pero no Es más como Con tonalidades Rosaditas Me gusta bastante Y esta paleta De sombras Como pueden ver Sí tiene sus respectivos Nombres Así que vamos a empezar A utilizar esta tonalidad Que se llama Peachy Party Y algo que estoy notando Es que de este lado El ojo Cada vez que abro el ojo Como que se me mancha El delineado Y eso no me gusta Pero bueno Ya saben Si me lo ven A cada rato manchado Es porque Me lo está manchando La sombra No me agrada mucho Quiere decir Que la sombra No está como bien Pegadita ahí Entonces me mancha El delineado De los ojos Este lado Como recuerdan Ya tenemos El Paint Pot De MAC Vamos a pasar A sellar este Que por supuesto Esta es la misma brochita Que estuvimos utilizando Que viene en su colección Vamos ahora A utilizar esta tonalidad Que se llama Perfection Vamos a utilizarla Como tono De transición Esta Miren como se difumina De bien Es que chicos Como les digo Yo en mi mente Siempre ha estado Que las sombras Se difuminan Bastante bien Son muy bonitas Y cuando utilicé La otra Me quedé como que What? Pero miren como Esta sí Se está difuminando Muy bonito Vamos ahora A utilizar la tonalidad Raspberry Y esa nuevamente Vamos a utilizarlo Con la misma brochita Y para dar Más profundidad O más colorcito A la cuenca De el ojo Y nuevamente Ven ahí Como esta sombra Sí se difumina Vamos ahora A utilizar esta tonalidad Que se llama Crave Con esta brochita De puntita Que es The Wet n Wild Y la vamos a enfocar En la parte interna De el ojo Por el lagrimal Y también Por la partecita De afuera Vamos a estar Haciéndonos Como un Halo Eye Así voy a estar Redando esta En esta ocasión No voy a estar Utilizando un corrector Para limpiarlo Así que vamos a ver Qué tal funciona Esta sombra Vamos a utilizar Esta que se llama Red Delight Y de brochita Vamos a utilizar Esta que es la plana Pero la grandota Aunque está Muy grande Pero está Perfecto No siento Que se vea Mucho Esa sombra Así que voy a pasar A mojar Un poquito La brocha A ver si Con la brocha Mojada Da más Ese pop En definitivo Con la brochita Mojada Sí da más Ese pop Pero hay que Tomar en cuenta También que Es una sombra Bien clarita Entonces No puedo pretender Tampoco que Sea tan Llamativo Que digamos Estoy aquí Difuminando Ustedes saben Los bordes Para el lagrimal Voy a estar Utilizando Esta tonalidad Que se llama Jack O Lanter Que es una tonalidad Doradita O Cobrisa Vamos a ver Que tal se ve Aquí La esperaba Más Como Doradita Pero es como Más Cobrisa Así que Así lo vamos a estar Dejando Ya para terminar En el arco De la ceja Por los dos lados Porque me acabo De acordar Que de este lado No me estoy colocando Vamos a utilizar Esta tonalidad Que se llama Shiny Y por supuesto Difuminamos Para que no sea Líneas marcadas Voy a pasar A hacerme Un delineado De los ojos Y a colocarme Pestadas postizas Y ahorita Regreso con ustedes Y bueno chicos Ya aquí Regreso con ustedes Y con los looks Ya terminados La verdad Los dos looks Me gustó Bastante Como quedó Pero ahora sí Para ya terminar Vamos a pasar A los labios Y ellos me estuvieron Enviando este Que es el Cosa Essence Solamente dice El 02 Viéndolo así Se ve que es una tonalidad Bastante nude Y algo que Al principio No me fijé Era si esta marca No testea sobre animales Y dice que No testea sobre animales Así que eso es Súper agradable Eso es un plus Para la marca Y así se ve Este labial El empaque Está muy bonito Se ve bastante Elegante Y este Se ve algo así Es una tonalidad Rosadita Que por alguna razón Pensé que era Como más Naranjita Porque así se ve En el empaque Pero bueno No importa Vamos a pasar A colocárnoslos Aunque ustedes saben Que no soy muy amante De estas tonalidades Rosadito Barbie Para los labios Pero vamos a ver Qué tal Y así se ve Este labial Es bastante No sé Suavecito Cremosito Eso sí Siento que tiene Un olor Raro Algo que No me gusta Color Está bonito Pero no son De los tonos Que yo suelo utilizar Porque estos tonos Así rosaditos Barbie Suele hacer que los dientes Sean como un poco Amarillos Aunque ustedes no me lo ven Amarillo Pero en persona Sí se ve como más No sé Como más amarillo Entonces no son De mis favoritos Y bueno chicos Esas fueron todas las cositas Que me estuvo enviando Coastal Essence Qué les puedo decir Estoy como que Tenía otra impresión De la marca Pensaba que Trabajaban como Un poquito mejor Pero no estoy diciendo Que sean malas No se vayan a confundir Como pudieron ver Cuando estuvimos Utilizando la paleta De sombras individuales Fue un poco difícil De difuminar Tuvo su pigmento Pero es difícil De difuminar Entonces No se los recomendaría Tanto Pero en definitivo Esta paletita Sí me gustó bastante La paleta de contornos Está divina Me encantó Oh my god Se los recomiendo Muchísimo Y para este sorteo Van a haber Dos ganadores El primer O la primera ganadora Se va a estar llevando Este kit De Coastal Essence Como pueden ver Tiene una paleta En crema De corrector Y contorno Tiene una paleta De sombras Grande Y una pequeña Y también Tiene un kit De brocha Y viene con su Respectivo Bolsito Así que el primer O la primera ganadora Se va a estar llevando Esto Y el segundo O la segunda ganadora Se va a estar llevando Las cinco paletas Que me estuvieron enviando De esta colección Que les dije Que me gustó muchísimo Así que se van a estar Llevando las cinco Y junto a esas Se van a estar también Llevando una paleta De contorno Que fue la que también Les mostré Y para participar En este sorteo Es sumamente fácil Es hacer todos los pasos Que siempre tienen que hacer En todos mis sorteos Que el número uno Es por supuesto Estar suscrito En mi canal principal Que es este Y también en mi canal De vlog Se lo voy a estar dejando Aquí en cualquier parte De la pantalla Para que se les sea Más fácil Para suscribirse Lo segundo Es invitar A cualquier personita A que se suscriba También a mis dos canales Asegúrense De hacer ese paso Porque yo lo voy a estar Por supuesto Chequeando Y por último Dejarme un comentario Aquí abajito Diciéndome Desde dónde me ves Quién invitaste Y me dejes Por supuesto Tu Instagram Para poder comunicarme Contigo En el momento Que vaya a elegir Al ganador Este sorteo Se va a estar terminando El 14 de diciembre Así que les deseo Muchísima suerte Chicos Y participen Porque es sumamente fácil Pero bueno chicos Eso es todo por hoy Si les gustó este videíto No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nosotros nos estamos viendo En el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!